Le pido al equipo que nos grave, vamos a escuchar con muchísimo gusto a nuestra amiga, la periodista y corresponsal del periódico Angelino La Opinión, Araceli Martínez, sobre esas posibilidades que podría tener el presidente Biden, o bien el cuestionamiento. ¿Por qué si efectivamente después de ese desastroso debate se quedó seis puntos abajo de Donald Trump, según CNN y el New York Times? ¿Por qué si es más que evidente su deterioro físico no declina a favor de alguien que verdaderamente pudiera enfrentarse y derrotar a ese hombre que quiere deportar a millones de personas? Esta es Araceli Martínez, aquí en Ciencias Unidas. Hola, soy Araceli Martínez y les mando un saludo desde Los Ángeles, California. Y hoy les quiero hablar de un tema que está caliente en Estados Unidos y no se diga en California. La pregunta que todos nos hacemos en este momento es si el presidente Biden va a ser reemplazado como el nominado demócrata a la presidencia. A partir del desastroso debate que tuvo con Donald Trump el pasado mes de junio, quedó en evidencia que el mandatario adolece una serie de condiciones de salud mental que no lo hacen apto para quedarse en el cargo por otros cuatro años. Incluso muchos a partir de ese momento nos hemos preguntado y quién nos ha estado gobernando, porque es claro que el presidente Biden no está funcionando al 100. La misma Casa Blanca sacó a relucir que el presidente solo funciona algo así como de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Y hay muchas hipótesis que quienes gobiernan es su equipo, que el tema migratorio lo decide Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, que quien realmente gobierna es Obama y los Clinton. Otros dicen que quien decide es la primera dama Jill Biden y su hijo Hunter Biden. La realidad es que el murmullo que recorre los corridos políticos es que en un par de semanas y hasta quizá la próxima semana los demócratas tendrán que reemplazar al presidente Biden. En la entrevista reciente que tuvo con ABC se confirmó lo que vimos en el debate. El presidente Biden ya no está apto para el cargo, lo que es más se le observó arrogante al decir que es el único que puede ganarle a Trump y que solo Dios puede pedirle que abandone la carrera. Justificó su mal desempeño en el debate diciendo que tuvo una mala noche. Ahora no solo fue el resfriado y el jet lag de su viaje por Europa, sino una mala noche fue la causa de que se enredara tanto en el debate, de que no le fluyeran las palabras y se quedara congelado por momentos. La mala actuación de Biden en el debate con Trump ha sacado a la luz lo que la prensa que cubre la Casa Blanca no nos quería decir que el presidente no está en sus cinco sentidos. Así que veremos si Biden aguanta la presión y queda como candidato demócrata a la presidencia o si es sustituido. Por cualquiera de las dos opciones que se inclinen los demócratas no será fácil. Si se empecinan a dejar a Biden, Trump lleva el triunfo de calle y si es reemplazado el terreno se puede emparejar y estaríamos ante una contienda más cerrada. Mientras tanto, cada vez más demócratas de a pie se suman al clamor de reemplazar al presidente. Pero no faltan las voces de los demócratas más tradicionales que siguen aferrados a que por ninguna razón Biden debe sacarlo, debe ser sacado de la boleta. Y que él debe ir porque al igual que el presidente, piensan que es el único que le puede ganar a Trump. Su ceguera les impide ver que nuestro presidente de Estados Unidos tiene una aprobación de 34% en el país, muy baja, para poder ganar una elección. Por California se han colado dos a la lista de los candidatos que podrían reemplazarlo. Por un lado, el gobernador Gavin Newsom y la vicepresidenta Kamala Harris. Ambos tienen mucho en común. Ambos son de San Francisco, cercanos en edad, Gavin de casi 57 años y Kamala de 59. Ambos han salido de escender la permanencia de Biden en la campaña. Newton sería un mejor candidato que Kamala Harris, ha sido amigo de los inmigrantes en California, y su más grande logro es darnos cobertura de salud universal. Ahora, todos los inmigrantes de bajos ingresos, sin importar su estatus migratorio, tienen acceso a la salud gratuita en el estado dorado. Sin embargo, de ser el candidato, le van a ayudar señalamientos en torno al ejército de personas que viven en las calles de todas las ciudades del estado, no se diga en Los Ángeles, a lo caro que se ha vuelto a vivir en California y a lo imposible que resulta hacerse de una casa desde hace varios años. Harry sería una candidata débil como vicepresidenta, se ha evaporado, no se le ha visto trabajo, es impopular y ha sido muy criticada por esa risa estruendosa que saca en cada participación pública, quitándole seriedad al cargo, quizás se ríe a mandíbula batiente porque pues no quiere o no tiene las respuestas a los temas complicados. Para colmo, le ha dado por pronunciar discursos usando frases rebuscadas y repetitivas que ni ella misma entiende. No ha faltado quien diga que si van a poner a Harris, pues que mejor dejen a Biden. Lo lógico sería que la vicepresidenta asumiera la candidatura en lugar de Biden, sin embargo, su debilidad la convierte en un blanco fácil para Trump, que con todo que es un delincuente convicto, tiene sus seguidores, que no son pocos, y que ven todos los cargos que se le han hecho como producto de una venganza política para bloquearle el regreso a la Casa Blanca. Un sondeo de Reuters del mes pasado daba cuenta que los votantes ven al presidente Biden como el mejor candidato para preservar la democracia, pero van a creer que para la economía prefieren a Trump. Vivimos momentos inéditos en Estados Unidos, faltan pocos días para que se descorra el telón. Lo ideal es que si van a reemplazar a Biden, el candidato salga de una elección interna entre los delegados demócratas, y que no hay imposiciones. Tampoco hay que perder de vista que Trump estaría por anunciar a quién va a llevar como candidato a la vicepresidencia. Y se habla de que nada menos sería el senador republicano reaccionario Marco Rubio, quien jalaría el voto latino conservador. A ver cuándo los demócratas también los toman en cuenta. Por hoy es todo. Yo soy Araceli Martínez. Hasta la próxima. Muy fuerte lo que nos plantea la queridísima Araceli Martínez. Efectivamente, hay otros nombres que suenan en esta verdadera incrucijada y problemática rumbo a la Casa Blanca. Yo le recuerdo a usted que la semana pasada se dio a conocer una encuesta que plantea que la única personalidad política que podría vencer en cuanto a las encuestas al presidente Donald Trump es nada más y nada menos que la ex primera dama, la esposa del expresidente Barack Obama, Michelle Obama. Y nuestro amigo precisamente de la opinión, corresponsal de la opinión, Jesús García, planteaba que ya en varias ocasiones la señora Michelle Obama ha dicho que ya no está interesada en participar en la política, pero que podría hacer ante las presiones de lo muy necesario que es que pueda, pues vamos, ayudar al país a evitar la problemática que representa a alguien como Donald Trump.